Esta es la noticia del día en deportes del 6 Los máximos dirigentes del equipo Maratón Yankel Rosenthal y Arturo Tuqui Vendaña más otros dirigentes brindaron hoy en conferencia de prensa un informe de la situación económica que vive el equipo Esmeralda En la sumatoria de los dos torneos pasados las taquillas de Maratón fueron en rojo si sumamos todas las taquillas positivas y las negativas Maratón en los dos torneos conjuntos salimos con una taquilla en rojo o sea con un déficit La dirigencia verdolaga hizo un llamado a los aficionados para rescatar al equipo sanpedrano de la crisis en la que está hundido desde hace varios años y así poder cancelar los meses atrasados que se le debe a la actual plantilla como a otros futbolistas que ya no están en la institución Esmeralda El estadio de Maratón no le ha costado ni un centavo a Maratón hemos conseguido algunos patrocinadores algunas aportaciones fuertes de algunos directivos de nuestra familia Los verdes han comenzado una actividad denominada Maratón Mil por Mil que consiste que los aficionados puedan donar una cantidad mínima de 500 de empiras para recaudar 4 millones que es la deuda que tiene el conjunto verdolaga Tenemos que conjuntarnos realizar algún tipo de actividades que como bien dijo Yankel ya no es posible que una familia una sola persona o un grupo de personas se haga cargo de una responsabilidad tan grande El mal momento que atraviesa el monstruo ha llevado a que varios jugadores decidan alejarse del equipo que dirige Carlos Martínez ya que no aceptaron que les redujeran su pago al contrario varios pidieron un aumento salarial y la directiva los separó del club para Deportes del Seis Gustavo Ardón Esto fue la noticia del día en Deportes del Seis